Sí, ahí ya tiene. De acá lo veo bien. Llegué a casa, dejo a los cachorros con su mamá en el garage y cuando llegué faltaba un bebé. Y busco, busco, no hay mucha alternativa en el garage. Y vi que había una rejilla, la única rejilla que hay en el garage, corrida, y me imaginé que estaba ahí adentro. ¿No se quejaba, nada? Nada, nada de nada. Bueno, desesperada, llamó a un vecino, otro, así, diez y cuarto, diez y media de la noche. Y bueno, vino una vecina que me ayudó, Cari. Pasamos una manguera, hacía tope, viste, nada, ignorando el tema, nada. Se hacía tope, que si era el codo, que si la salida, que si la calle, nada. Viene el marido al rato y me dice, ¿le pasaste agua? No, que si se ahoga. Todas las conjeturas posibles, que si se ahoga, que si está, que si no está, que si está vivo, bueno. Pasamos agua y empezó a llorar. Olvídate, horrible, horrible situación. Así que, bueno, vinieron unos vecinos buscando masa, pico, no sé, un barrote, eso es para romper, no sé cómo se llaman esas herramientas. Y eran las 11 de la noche para todo esto, viste, no es horario de jorobar a los vecinos. Y bueno, a uno se le ocurrió llamar a Defensa Civil y bueno, llamamos a Defensa Civil, contactos para que vengan rápido, mi desesperación era grande, así que, bueno, y llegaron, y los chicos impecables. impecables, la verdad que el trabajo. ¿Cómo fue ese momento del video, que se ve en la imagen cuando lo sacan? Bueno, los chicos trabajaron bastante, vieron el calor que hacía ayer, así que olvídate, pobres chicos, la verdad que picando el cemento, lo ven que tendrá 10, 15 centímetros hasta el caño, así que rompiendo el cemento, pobres chicos, con el calor que hacía. Después de todo el día había venido un incendio también, así que la verdad que nada, más que palabras de elogio para ellos. ¿Cómo se puso el lugar exacto donde estaban? Porque en realidad, bueno, los chicos son más audaces, nosotros llegamos para el pasado a la manguera, tiramos agua y él lloraba y calculamos que era por ahí, por simple sonido, nada más. Y los chicos, obviamente es cancheros, sacaron una foto desde adentro del caño y estaba el bebé ahí. Bueno, más astutos que uno que ignora todo esto. Nosotros pensábamos, un espejo, mirar, filmar, ¿viste? Y vos decís, bueno chicos, nada, de una, vinieron, sacaron una foto dentro del caño, estaba ahí de ese lado, listo, simple. Y a empezar a romper. Bueno, cuidadoso de no romper más que eso, me rompieron lo justo, nada, agradecido, llego, rompe todo lo que tenga que romper. Y bueno, lo sacaron, alguna hora, hora y algo, han estado trabajando. ¿Tiene nombre de cachorrito? No, tiene 15 días recién, pero sin duda va a quedar en casa. ¿Qué hiciste cuando salió, cuando salió vivo y vivo? Nada, llorábamos juntos, nada, eso me da tonta, pero bueno, así, llorábamos juntos, así. Simple como eso, pero bueno, más que nada agradecer a Defensa Civil, la verdad, que cómo se movilizaron, venían de un incendio, los chicos cansados, también el día de ayer fue agotador, supongo, la temperatura para ellos mucho más, así que, pero bueno, bien, por suerte.